¡Oh! ¡Prompetida! ¡Cuente, cuente! Ahora de esta modelo famosísima que se casa este año y que no quiere que se sepa. Pero lo vamos a decir porque es nada más y nada menos que la señorita que aparece en el siguiente report. Por favor. Nos queremos casar, queremos tener hijos, tenemos varios proyectos para el futuro. Vamos a formar una familia más grande porque ya no somos una familia de ellos. Blanca y Radio. Secreto a voces. Escucho clarito, señora. Fanny Cuevas, la vendedora ambulante que hizo de las suyas en un reality. La joven que no tiene pelos en la lengua. La misma que terminó una relación de años por un amor de encierro. Esa mujer que sí la buscan la encuentran y que hoy no está en un programa estable en televisión pero se siente en su mejor momento, se quiere casar y agrandar la familia que hasta hoy se compone de ella y su enamorado de infancia, Benjamín. ¿En el Benjamín todo bien? Todo bien, todo espectacular. Así me tiene el Benjamín. ¿Y en este tiempo juntos tienen proyectos de casarse? A lo mejor de El Guagua. La verdad que sí, nos queremos casar, queremos tener hijos, tenemos varios proyectos para el futuro. Vamos a formar una familia más grande porque ya no somos una familia de ellos. Somos una familia de dos. Vamos a formar una familia más grande. Cansada de vivir en el concubinato y con todas las ganas de formalizar su relación de años con Benjamín, Fanny Cuevas le manifestó en exclusiva a Secreto a Voces su deseo de casarse. Noticia que llamó la atención de los opinólogos de Farandulandia. Me parece maravilloso, me parece increíble y que mandé un parte, pues me parece bien. O sea, no sé si ella lo estima así. Lleva muchos años ya viviendo con quien fue su pareja. Digo con quien fue porque hubo ese breve impas, pero seguramente le reafirmó su historia de amor. Bien, pues me parecería súper bien ese bebé en enamorada a Fanny y como que la tiene súper clara. Es jovencita, sí. Yo le recomendaría que siguiera viviendo su poroleo y todo, pero yo creo que si tiene ganas de casarse, que lo haga. Hay gente que se casa joven y dura para siempre. Hay gente que se casa vieja y dura poco. No está, nadie tiene el secreto. Yo creo que una pareja, no los conozco tanto tampoco, pero vivieron ya un momento complejo y lo superaron. En notición no tardó en echarse a correr y llegar rápidamente a oídos de sus ex compañeros de reality, quienes le desearon puras buenas vibras a la parejita. Se casa Fanny. Ay, qué buena, felicidades. Siempre es lindo un matrimonio. Ay, yo le deseo felicidad, amor, salud, todo. Y a Fanny, de verdad que encuentro que a veces se va de revoluciones, pero en lo general creo que es un buen personaje y me cae bien. Yo creo que es una prueba de amor. No creo igual que le haga falta casarse para demostrar el amor que le siente a su pololo. Creo que ha tenido varias idas y vueltas y han demostrado a los dos que se aman y que la han remado junto desde abajo y esas parejas que la reman tan desde abajo y consiguen cosas y obtienen logros. Me parece válido que concluyan en algo así. Mucha felicidad, obviamente, de todo lo que venga, que venga con amor. La idea de pisar el palito y consolidar su relación de más de tres años iría tomando fuerzas cada día. Incluso Fanny agarró camas y petacas, pero no precisamente para dejar el nidito de amor que comparte con Benjamín, sino que para trabajar durante todo el verano en un team de galletas en el sector 4 de Reñaca y así juntar los pesitos para organizar el magno evento. No, no, no no son iguales Esto salió por un pituto. No es que yo haya estado buscando trabajar en una marca en el verano. Me salió por un pituto y lógicamente lo acepté porque es por la animación. Me ofrecieron animar, ser la animadora de todo y estoy muy contenta porque me están dando la oportunidad de hacer cosas nuevas con gente muy buena onda, se pasa bien. Acá a mí me gusta compartir con la gente, con los niños que les gusta participar. Entonces me siento mucho más cercana a la gente y así les demuestro a todos ustedes que igual la gente me apoye y está conmigo. Un ingreso extra que sin lugar a dudas le vino con manillo al dedo a la morenaza y que sus más cercanos lo ven con buenos ojos. Sí, vos tienes que trabajar nomás. Obvio, si los que hacen trabajo tienen que trabajar. las lujas son las que mandan. ¿Por qué crees que a lo mejor no le llamaron para una marca exclusiva y solamente promotora de una marca familiar, digamos que es más como para los niños? Porque eso es lo que le dan para niños, más para niños yo creo, ¿no? Es como un poco de la tele y suena a la calle nuevamente. La Fanny tiene experiencia. Sí, no, tiene experiencia, tiene apego con la gente y eso es importante, así que feliz de trabajar con ella. A mí me cae súper bien. Pero como siempre en la vida, justo en este momento en que todo le sale bien a Fanny y la vida le sonríe, esta historia dejó de ser perfecta. La envidia se hizo presente y aparecieron los faranduleros mala leche que ningunearon el nuevo trabajo de Fanny Cuevas. Siempre están saliendo de esto y le ofrecieron la cosa de las galletas. Bien, ojalá que lo haga bien, igual sería raro ver a la Fanny animando, yo no me lo imagino. Así como promocionando, como yo me imagino así como en la feria, así como, ¡eh, yo la galleta, yo la galleta, yo la galleta! Todo lo que sube tiene que caer, como hay el partido de la calle a la TV y de la TV a la calle. Yo creo que es parte de la Fanny es una chica conocida y nada, es un trabajo más, la están contratando para hacer rostro de la marca y qué mejor lugar que la playa, que es un lugar muy visible y va mucho público. Va a estar animando al sector 4, no alcanzó para el 5, entonces tiene que comprar con el cuadro, como la católica, ¿no? Le alcanza para el primer lugar, se tiene que conformar con el segundo. No, pero está bien, tiene que aprovechar, dura dos meses el verano y tiene que hacer plata. Bueno, pero ella dijo que era millonaria, no sé para qué le sirve esto. Si es lugar más, si es lugar menos, no es mucho. Quizás somos dos locos incurables. Ay, Dios mío, no digo yo, si la gente no puede ver que a alguien le vaya bien, porque de inmediato tira malas vibras. De todas formas, eso no le tendría que preocupar a Fanny, porque definitivamente la mayoría se alegró con la noticia. Que le vaya bien, por supuesto, se lo dije yo el otro día y se lo vuelvo a repetir, que no pesque tanto lo que dice la gente de ella y que sea feliz. Tiene todo para ser feliz, y una niña joven, bonita, es simpática, tiene trabajo, tiene una pareja que la quiere, sus papás. Entonces, de repente, fijarse tanto en el que dicen de uno no te hace feliz y tú no puedes caerle bien a todo el mundo. Que lo haga mucho, que lo haga bien, que lo haga en horizontal o en vertical. Digo, el ser feliz, que es un deseo que uno siempre tiene así como a flor de piel para enviarle a cualquier persona que yo creo que de verdad que se ha buscado su nicho, que se ha buscado su mundo, que ha fabricado un personaje. Que siempre pro amor, que lo vaya bien, y ojalá que tomen la decisión seguro y todo, que la gente se case y se separa tan fácilmente. Y yo creo que hay que tomar bien la decisión, si ya está segura, la gente se va a hacer. Una historia de amor que partió en el anonimato, que supo sortear diversos obstáculos cuando Fanny se hizo conocida y que hoy tiene a dos jóvenes totalmente enamorados, con proyecciones de dar el sí en el altar y en un futuro próximo agrandar la familia. Decreto a Voces